Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo me les va? Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, me alegra mucho, doctor. Queridos. Vamos a comenzar hoy con un tema un poquito complejo. Ayer, espero ya hayan quedado depurados las dudas respecto de silencios administrativos, esto es el negativo y el positivo, de cuál se constituye en regla general y cuándo es la única manera en que puede ocurrir el positivo. Esto es que solamente se constituye cuando existe norma expresa que señala que cuando una entidad se queda callada, guarda silencio, la respuesta será favorable a la persona. Adicionalmente, quiero que veamos un esquema general de lo que hemos visto hasta ahora porque nos vamos a adentrar en tema mucho más específico que implica el conocimiento de lo que vamos hasta ahora y adicional de unas fórmulas, por decirlo así, que tienen que ver con cómo podemos atacar los actos administrativos. Para ello, entonces voy a compartirles pantalla y vamos a comenzar formalmente la clase. Sé que tienen una investigación. Ahoritica vamos a ver qué encontraron sobre el tema específico, pero primero quiero que veamos este esquema general. Nosotros vamos a encontrar dos clases de procedimientos. De hecho, sobre esa es su investigación en derecho administrativo. El procedimiento administrativo ordinario, así llamado, que antes se llamaba vía gubernativa. Ustedes lo van a escuchar muchísimo en sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en providencias anteriores al año 2007, en donde se hablaba de vía ordinaria, de finalización de la vía ordinaria. Esa ya no existe, ahora se llama el procedimiento administrativo ordinario. Y van a encontrar otra situación concreta que se refiere a un proceso diferente, que es el llamado procedimiento contencioso-administrativo. ¿Listo? Dos procesos completamente distintos. En el primero, en el procedimiento contencioso-administrativo, intervienen entidades de carácter particular, perdón, entidades de carácter público o particulares en ejercicios de funciones públicas. Y por ende, este procedimiento se da entre dos partes, por un lado ellos y por el otro lado nosotros en nuestra calidad de particulares. ¿Listo? Siendo así, los pronunciamientos que emiten estas entidades dentro de este procedimiento de carácter administrativo serán de tres clases que nosotros ya vimos. Serán actos administrativos, hechos, bueno, operaciones y hechos administrativos. Y hechos. ¿Listo? Nosotros estos actos administrativos los vamos a encontrar que se pueden producir de dos maneras. de oficio o a solicitud de parte. ¿Listo? Si son a solicitud de parte, quiere decir que un particular provocó el pronunciamiento de la administración. Pero si no se produjo a solicitud de parte, es porque la entidad sola profirió ese acto de carácter administrativo. ¿Listo? Hasta ahí más o menos es lo que hemos visto para que ustedes vayan viendo por qué estamos viendo temas así, como de que parecen sueltos, pero no lo son. Ahora, el proceso contencioso administrativo es un proceso aparte. Este proceso se realiza solamente si este terminó. Es decir, solo se puede llevar a cabo el procedimiento contencioso administrativo cuando se ha terminado el procedimiento administrativo. De lo contrario, no. Siempre hay que agotar primero este procedimiento administrativo ordinario antes de llegar al contencioso administrativo. Y en el contencioso administrativo, la diferencia es que quien toma las decisiones ya no es el Estado, es decir, ya no es la entidad de carácter estatal con la que estamos discutiendo, sino que va a ser un juez. Un juez que va a ser o bien el Consejo de Estado, o bien los jueces contenciosos, o bien los tribunales contenciosos administrativos. Es decir, que la discusión dentro del procedimiento contencioso administrativo sigue dándose entre entidades y particulares, pero ya no es la entidad la que resuelve, sino que va a ser un tercero que va a ser parte de la jurisdicción contencioso administrativa, que es cualquiera de estos tres, el que va a dirimir el conflicto. ¿Cómo se activa esta jurisdicción contencioso administrativa? A través de los llamados medios de control que se interponen mediante demandas contenciosas administrativas. Los distintos medios de control. Listo. Ahora, estos actos de carácter administrativo que tenemos aquí. ¿Tiene una ayuda a su sienta? ¿Se lo viene? Un audio prendido, doctores, por favor. Estos actos contenciosos administrativos que tenemos por este lado del procedimiento administrativo ordinario. Así, de la cabeza. Doctores, por favor, los audios. ¿Cómo es que es un manguito? No, imposible. Hasta que me ponga a buscar quién es el que tiene el audio prendido. Adriana. Adriana Vargas. Cuando estoy compartiendo la pantalla, me es imposible callarlos a todos hasta que salga y vuelva y entre. Miren todo lo que se pausa la clase por eso. Por favor, estén atentos de sus audios. Retomemos. Estos actos de carácter administrativo, vamos a aprender cómo se atacan. Cómo se atacan. Los actos contenciosos administrativos se van a atacar de una de tres maneras o de alguna de las siguientes maneras. Existen tres formas para atacarlos. La primera son los recursos. La segunda. Es la revocatoria directa. Y la tercera es la vía contencioso administrativa, es decir, los medios de control. ¿Qué vienen a ser estos mismos que están aquí? ¿Listo? Entonces, nosotros dentro de nuestra clase tenemos que aprender todo lo que se refiere al procedimiento administrativo ordinario. Todo esto que está a este lado de acá, es decir... Lado izquierdo de la pantalla. Todo lo que está debajo de esta luz azul, de esta línea azul, hacia acá, hacia el lado izquierdo de la pantalla. Todo eso lo tenemos que aprender. Pero esos tienen cosas de carácter... Estas son las cosas generales. Tienen muchas cosas en lo profundo para poderlo entender. Hasta que ustedes no aprendan procedimiento administrativo ordinario, no pueden llegar a procedimiento contencioso administrativo, que es procesal administrativo, la materia que sigue. Yo les voy a enseñar a ustedes todo el procedimiento administrativo ordinario. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto la diferencia entre actos, hechos y operaciones administrativas. Esto ya lo sabemos. Hemos visto que existen algunas clases de actos administrativos que ustedes aprendieron en la primera parte de esta materia que se referían a clasificaciones generales de los actos administrativos. Y que esas clasificaciones van de diferentes maneras. Entonces, que por ejemplo, hay una clasificación que dice que los actos administrativos, yo les dejé incluso eso para que lo recordaran hace una semana, los dejé por ahí en un link de la primera parte de la primera parte. También esta pregunta que pueden haber actos administrativos verbales, escritos, digitales, y también unos que se llaman fictos o presuntos. Dentro de los fictos o presuntos están los de los silencios administrativos, porque ellos no existen en ningún lugar y sin embargo son actos administrativos de entre los cuales ya vimos los silencios administrativos negativos y positivos esto de acá ya lo vimos también ahora vamos a adentrarnos en estos de las diferencias entre los dos procedimientos para luego empezar a ver una de las clasificaciones más importantes que tenemos que tener claras que son las clasificaciones de actos administrativos según sus efectos que serán actos administrativos de carácter particular y concreto y actos administrativos de carácter general cuando tengamos esto visto entramos a ver recursos revocatoria directa, firmeza y presunción de legalidad de actos administrativos que es parte de los temas que vamos a ver ¿listo? ese es el esquema general que estamos manejando ahora ya que tenemos este esquema macro y viendo para dónde vamos ¿qué encontraron ustedes sobre las diferencias entre el procedimiento administrativo ordinario y el procedimiento contencioso administrativo que era la investigación que les pedí que tuvieran para hoy? los escucho doctores doctor quintero doctor quintero doctor quintero sí señora se levantó su manito sí, sí señora dime pues una de las diferencias para y para que los otros compañeros puedan participar es que como bien usted lo decía el procedimiento administrativo ordinario corresponde a que se resuelve por la entidad se resuelve o no se resuelve por la entidad y el procedimiento contencioso administrativo se resuelve ahora en contra por vía judicial a través de un juez de la república el tribunal o por consejo de estado es decir ya es por vía judicial ok gracias doctor quintero el doctor Franklin había levantado su mano pero se arrepintió o se le bajó mi doctor no doctora yo lo bajé pero pues sí pues quisiera participar pero digamos que no de manera tan profunda digamos que lo primero que que vemos es digamos sobre los actos administrativos es digamos que según los artículos 228 229 de la constitución política de Colombia digamos que se habla del prevalen la prevalencia el derecho sustancial sobre el derecho procesal digamos que en ese sentido luego de esa manera pues se tiene un acceso efectivo a la justicia dentro de las siguientes características digamos que hablando del derecho administrativo como tal digamos que es un derecho de acción para ser parte de un en un proceso y utilizar los instrumentos para plantear las pretensiones particulares al estado sea en defensa de intereses jurídicos o sea en defensa de intereses particulares como segundo es que está la promoción jurisdiccional esta promoción jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que se plantean cierto el tercero pues que es derecho a que el derecho pues a que existan procedimientos adecuados idóneos y efectivos para que la definición de las pretensiones y las excepciones debatidas cuarto derecho a los procesos pues que se desarrollen en los términos razonables también sin dilaciones injustificadas y con garantías propias al debido proceso entre otros y como quinto pues tenemos que el derecho a que existan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales es decir las acciones y recursos para la efectiva resolución de los conflictos dentro de eso pues tenemos que en el ordenamiento jurídico colombiano pues se establecen dos tipos de justicia uno desde el punto de vista desde el punto de vista perdón dos tipos de justicia desde el punto de vista según los intereses que se protegen entonces la justicia ordinaria pues que no se ve confundir con el concepto de jurisdicción ordinaria que surge en contraposición de jurisdicción especializada en la justicia ordinaria la justicia ordinaria pues entonces se procura en solucionar los conflictos que se suscitan entre los asociados es decir entre las entre entre las personas del pueblo colombiano de manera efectiva para darle certeza a los derechos individuales y en eso pues con excepción de las que surgen como consecuencia de acciones públicas las cuales se ejercen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo vamos a hablar de las ordinarias no ahora digamos que las sentencias emanadas de la justicia ordinaria implican una confrontación de la norma con el caso concreto y la aplicación de la misma norma para darle solución a dicho conflicto hablamos de la justicia digamos en este sentido tenemos que hablar de la justicia constitucional o de las justicias en cuanto tal porque buscan proteger los intereses generales de la colectividad las sentencias que provienen de la justicia constitucional son de interés general y ahí viene una excepción con la excepción de las proferidas en virtud de la acción de tutela surgen como control previo antes de que entre en vigencia una ley digamos hablando de la de la de la justicia constitucional o del control posterior luego de su entrada en vigencia normalmente el mecanismo que las produce es la acción pública de inconstitucionalidad ahí viene la violación directa de la constitución lo cual genera inexicibilidad es decir esa inejecutabilidad de la norma inconstitucional hablando de estas normas estas normas como tal de la norma constitucional esta es superior a las demás como son las a las demás la corte la corte constitucional es superior a las demás cortes como es el consejo de estado la corte suprema de justicia y la y ahora la nueva la comisión que antes era el consejo superior de la juridicatura porque trasciende lo jurídico y se incluye en lo político lo que implica directrices de gobernabilidad entonces hablando ya de la justicia contencioso administrativa pertenece a la ordinaria pero no indica que no conozca asuntos propios de la justicia constitucional tal como es el caso de la acción de tutela o la acción de nulidad por inconstitucionalidad el consejo de estado debe acoger las directrices de la corte en cuanto a estos casos y se pronuncia su posición por respecto a lo que a lo que ella dicta ella es la garante y la que controla el poder institucional hablando ya de la de la justicia contencioso administrativa ahora si nos vamos a la definición de las del proceso contencioso como tal digamos que él es como de actos procesales coordinados que poseen ciertas ritualidades propias y se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por el objeto de controlar la administración pública en procura de que busque materializar el interés general de establecer los derechos subjetivos de las personas y salvaguardar el orden jurídico general ese proceso contencioso debe cumplir con lineamientos propios de la teoría general del proceso hasta ahí doctor gracias doctor es una sentencia bastante amplia la que estás haciendo referencia hace diferencias entre la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción ordinaria más que frente a la jurisdicción contenciosa administrativa y el procedimiento administrativo ordinario sin embargo es bastante útil y necesaria gracias doctor mientras el doctor nos estaba entregando esa información tan importante realicé este cuadro comparativo para que nos quede mucho más clara la diferencia entre los dos procedimientos listo los procedimientos el procedimiento administrativo ordinario tiene las mismas partes del procedimiento contencioso administrativo es decir las llamadas autoridades a las que hicimos referencia dentro del numeral creo que es el artículo tercero del decreto del decreto de la ley 1437 si es el tres o el dos el artículo 14 de la ley 1437 del año 2011 son las llamadas autoridades es el artículo segundo inciso primero el ámbito de aplicación es decir todas las autoridades sobre las que recae son las que se van a mover en los dos procedimientos tanto en el administrativo ordinario como en el contencioso administrativo pero para que haya una parte debe haber una contraparte en controversia y esa contraparte será un particular siempre o un particular o el estado porque entre estas entidades también pueden existir esta clase de roces es decir esta clase de conflictos jurídicos una entidad de carácter estatal puede estar en contra de otra entidad de carácter estatal dentro de un procedimiento administrativo ordinario o dentro de un procedimiento contencioso administrativo no tiene ninguna diferencia es así pues en lo que se diferencian es quien resuelve la controversia en el procedimiento administrativo quien resuelve la controversia es la autoridad una autoridad de carácter público es decir una entidad de carácter estatal mientras que en el procedimiento contencioso administrativo no es que se incluya una nueva parte sino que entra una persona especial un tercero a decidir que será alguien de la jurisdicción contencioso administrativa entendida esta como la conformada por la cabeza del consejo de estado los tribunales contenciosos administrativos y los jueces contenciosos administrativos que tienen categoría de circuito depende entre uno o el otro del campo de las competencias eso lo van a ver ustedes en procesal entonces en procesal les van a decir qué proceso le corresponde al consejo de estado en primera instancia cuáles le corresponden en primera instancia a los tribunales contenciosos y cuáles a los jueces contenciosos administrativos frente a la iniciación del procedimiento también hay una diferencia y es que el procedimiento administrativo ordinario puede solicitarse o sea puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte de oficio se inicia cuando la entidad sola profiere actos administrativos y a solicitud de parte cuando un particular interviene mediante los llamados derechos de petición por eso es que nosotros veíamos los derechos de petición porque son la forma más normal en que un particular inicia el procedimiento administrativo ordinario con sus tres modalidades diferentes derechos de petición de información derechos de petición de copias y derechos de petición de consulta en el procedimiento contencioso administrativo la iniciación del proceso no se da ni de oficio ni a solicitud de parte sino que se da mediante demanda contenciosa administrativa es una demanda como tal tiene las mismas reglas de una demanda de las que ustedes ven en código general del proceso es más el procedimiento es muy similar y las audiencias se van a hacer ante el juez que va o ante el consejo de estado quien es el que va a llevar el procedimiento de contencioso administrativo entonces hay otra diferencia frente a la iniciación lo más importante del procedimiento administrativo ordinario es que solamente recae sobre actos administrativos es decir no se puede hablar de procedimiento administrativo ordinario ni de operaciones ni de hechos administrativos y hay una razón lógica y es que el procedimiento administrativo ordinario implica una serie de pasos que son el debido proceso administrativo mediante el cual se permite el ejercicio legal de recursos de los recursos para controvertir los actos administrativos entonces imagínese uno interponiendo recursos contra la operación que salió mal en donde presuntamente habría muerto Milán Cruz es absurdo entonces los procedimientos administrativos el procedimiento administrativo solo recae sobre actos administrativos no que pereza ese micrófono no lo deja escuchar clase no sobre hechos ni sobre operaciones administrativas mientras no hay una repetición horrible ya ya no aguanto más mi compañera Sonia 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 ya voy a salienzar los micrófonos miren lo que me toca hacer para poderlo silenciar si deben dejar de compartir la pantalla para poderlo silenciar disculpen no se activó solo listo entonces el procedimiento administrativo recaerá solo sobre actos administrativos porque sobre ellos es que se predica la existencia de posibles recursos y aún así hay unos contra los que no proceden recursos pero eso tiene unas consecuencias que ya vamos a ver mientras que el procedimiento contencioso administrativo usted puede presentar demandas contra actos hechos u operaciones administrativas indistintamente de esa situación tanto en el procedimiento contencioso administrativo como en el procedimiento administrativo ordinario ustedes van a encontrar que se cumple el llamado debido proceso administrativo hay procedencia del debido proceso perdón de la acción de tutela para proteger el debido proceso administrativo tanto en procedimiento administrativo ordinario como en procedimiento contencioso administrativo es decir cualquiera de las actuaciones que se realicen en cualquiera de los dos procedimientos está embestida de ese derecho fundamental al debido proceso y es que usted tiene que seguirle los pasos estrictamente y garantizarle el debido proceso en todas las actuaciones de lo contrario puede haber existencia y procedencia de una acción de carácter constitucional como sería la acción de tutela dado que el debido proceso según el artículo 29 de la constitución política tiene el carácter de fundamental parafraseando lo que dice la constitución el artículo 29 señala que el debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales que sería el contencioso administrativo y administrativas procedimiento administrativo ordinario por eso es importante que ustedes tengan clara la diferencia entre estos dos procedimientos hasta acá estamos claros doctores alguna duda frente a los procedimientos como tal listo ahora volvamos aquí nosotros estamos viendo entonces procedimiento administrativo ordinario con toda la locura de estas cosas que les expliqué aquí lo que quiero que ustedes entiendan es que vamos a ver cómo se hace todo el procedimiento administrativo cómo termina y luego cómo inician los medios de control que también los vamos a ver acá yo les voy a explicar a ustedes cuándo procede cada medio de control que son los que estamos viendo en esta diapositiva que les presenté la primera vez que nos conocimos y es que el estado profiere actos hechos de operaciones los cuales se pueden atacar a través de diferentes medios de control los actos administrativos serán controvertidos a través de la jurisdicción contenciosa administrativa el procedimiento contencioso administrativo mediante los medios de control de nulidad todo lo que tenga que ver con nulidad 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 con restablecimiento del derecho controversias contractuales y otras nulidades como por ejemplo tenemos nulidades de cartas de naturalización tenemos incluso nulidad por inconstitucionalidad que es una nulidad especialísima que exigen el Consejo de Estado mientras que los hechos y las operaciones como no son no se pueden anular porque ya crearon un efecto jurídico que en su mayoría de casos es irreversible lo que se hace es buscar indemnización de perjuicios y eso se hace mediante estos medios de control que son los de reparación reparación directa reparación de los perjuicios causados a un grupo y reparación de reparación y protección de derechos de carácter popular que era lo que antes se llamaba como las acciones populares acción de grupo y acción popular ¿listo? esta será la parte final que vamos a ver por el momento nos vamos a adentrar ahora sí en procedimiento administrativo como tal aquí listo ahora nosotros vimos o bueno en la primera parte de la explicación que les he dado el día de hoy vimos que los actos administrativos son sobre los cuales se predica cuál el procedimiento administrativo ordinario o el procedimiento contencioso administrativo sobre los que recae exclusivamente hay un procedimiento especial para actos administrativos ¿cuál es? procedimiento administrativo ordinario el ordinario procedimiento administrativo ordinario ese procedimiento administrativo implica el ejercicio para lo que nosotros denominamos tumbar o atacar el acto administrativo ¿por qué? porque los actos administrativos gozan de presunción de legalidad quiere decir que ellos nacen impolutos a la vida jurídica así sean lo más ilegal lo más absurdo del mundo gozan de presunción de legalidad hasta que sean demandados atacados de alguna manera controvertidos y derrotados ya sea en el procedimiento administrativo o eventualmente en la jurisdicción contencioso administrativa para eso entonces vamos a empezar a hablar el día de hoy de dos figuras diferentes que se llaman la firmeza y revocatoria de los actos administrativos insisto estas figuras que estamos viendo derechos de petición silencios administrativos procedimiento administrativo ordinario recursos firmeza y revocatoria únicamente se predican de actos administrativos no de hechos ni de operaciones administrativas listo ahora vamos a hablar de qué se refiere eso de la presunción de legalidad de los actos administrativos el artículo 88 del CEPACA que no ha sido modificado con la entrada en vigencia de la ley 2080 de 2021 señala que los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados ojo anulados por eso es que hablábamos de la jurisdicción contenciosa administrativa de los medios de control de nulidad para anular los medios los actos administrativos cuando fuesen suspendidos no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar listo porque en esas demandas existen medidas cautelares nosotros vamos aquí a analizar un caso muy bonito desde el punto de vista del derecho administrativo que es el caso de la primera sanción que se le impuso al entonces alcalde de la ciudad Petro y de cómo mezclaron la presunción de la vía contenciosa administrativa la vía administrativa ordinaria y la vía constitucional para lograr que Petro terminara su mandato como alcalde y que incluso se llegara a presentar como presidencial en las elecciones siguientes a su mandato como alcalde cómo logró hacer eso a pesar de tener un acto administrativo sobre él de carácter sancionatorio de destitución y de inhabilidad por más de 20 años para ejercer cualquier cargo de carácter público vamos a ver cómo es que funciona eso de la presunción de legalidad de los actos administrativos en virtud de esa presunción de legalidad que implica que todos los actos administrativos nacen a la vida jurídica y se presume que están bien hechos que están legales hasta tanto no sean derrotados implica que quien no esté de acuerdo con el acto administrativo debe atacar esa presunción de legalidad atacar el acto administrativo atacar la presunción de legalidad del acto y eso lo puede hacer de diferentes maneras como estamos en vía de procedimiento administrativo y no de vía contenciosa vamos a ver dos de las maneras en las cuales se realiza este ataque la primera son los recursos el ejercicio de los recursos llamados recursos ordinarios y por el otro lado la revocatoria directa de los actos administrativos esa es la forma esas son las dos maneras como se ataca la legalidad de los actos administrativos desde el procedimiento administrativo ordinario y miras a tachar o derrumbar la presunción de legalidad que existe sobre esos actos de carácter administrativo listo ahora veamos los recursos a ustedes les enseñaron que habían unos recursos ordinarios eso se los enseñaron en todas las áreas del derecho cuáles son los recursos que se presumen como ordinarios la reposición y la apelación sin embargo normalmente nosotros olvidamos uno de los recursos ordinarios que también se presentan en vía del procedimiento administrativo y es el recurso de queja entonces tenemos recurso de reposición apelación y queja nosotros sabemos que se puede ejercer indistintamente reposición y apelación o uno de los dos o subsidiario uno del otro es decir reposición en subsidio apelación solo reposición o solo apelación el problema es cuando empieza a actuar la queja y aquí es en donde nosotros o bueno pues uno por lo general observa que la mayoría de personas presentan inconvenientes frente a la comprensión de los recursos uno diría pero los recursos los hemos estado viendo desde hace cuánto tiempo cómo va a ser posible que uno no entienda cómo funciona un recurso ¿por qué razón? porque el de queja procede cuando se deniega la concesión del recurso no cuando se niega el recurso y es que para eso es importante tener en cuenta que una cosa es resolver de fondo el recurso y otra cosa es conceder el recurso ¿listo? concesión de recursos y resolución de fondo de los recursos entonces aquí vamos a hacer un cuadrito comparativo para que no me quede allá y si no no lo vamos a entender entre reposición apelación y queja ¿listo? ahora estos recursos los vamos a ver desde tres órbitas distintas esas órbitas van a ser desde ante quien se interpone quien lo resuelve perdón quien lo concede y quien lo resuelve tres momentos diferentes de cada uno de estos recursos el de reposición ante quien se interpone ante la misma ante la misma entidad que profiere el acto administrativo que profiere la primera respuesta sí ante el mismo funcionario o que profiere el acto administrativo administrativo me pela el rago también por ejemplo ay dios mío ante el mismo funcionario que profirió el acto ¿listo? ¿quién concede el recurso? o sea ¿quién permite ejercitarlo? la misma entidad la no la entidad ante el mismo funcionario es el mismo funcionario el que lo concede porque ustedes han escuchado se le corre traslado para que interponga el recurso de reposición si usted no lo interpone dentro del término el funcionario no lo va a conceder es decir ni siquiera lo va a estudiar de fondo la primera parte que se refiere a la concesión del recurso se refiere a las formalidades del recurso es decir que se interponga en la oportunidad debida y ante el funcionario competente esas dos cosas son meramente de forma vean que no están estudiando el fondo del recurso frente a los argumentos que se están presentando para atacar el acto eso es la concesión del recurso diferente es la decisión del recurso o la resolución del recurso que es cuando se estudia de fondo quien resuelve de fondo una reposición el mismo funcionario muy bien el mismo funcionario ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el recurso de apelación ante quien se interpone el recurso de apelación ante el mismo funcionario se interpone el recurso de reposición y el subsidio de apelación usted lo está interponiendo ante el mismo funcionario otra cosa es que lo resuelva el superior ven que ahí es donde están las confusiones a usted le corren traslado en un solo acto traslado para que interponga recurso de reposición y en subsidio de apelación o de reposición o apelación le estoy corriendo el mismo traslado quien te está corriendo el traslado pues el mismo funcionario el mismo que profirió el acto él está corriendo los traslados de los recursos se interpone ante el mismo funcionario que profirió la decisión quien se encarga de verificar las formalidades es decir si usted interpuso el recurso ante el funcionario que era y en la oportunidad que era el mismo funcionario el mismo funcionario muy bien y ahora sí quien lo va a resolver el superior jerárquico del primer funcionario ahora que ya tenemos clara la reposición y la apelación vamos a poder entender mucho más fácil el recurso de queja ¿por qué? porque el de queja procede cuando se deniega la concesión del recurso de apelación no cuando me niegan la apelación le explico en forma más coloquial no cuando me dicen que no me dan la razón resuelven de fondo mi petición mi recurso y me dicen mire usted argumentó esto y esto como recurso de apelación y yo no encuentro que usted tenga la razón ahí están resolviendo de fondo esa es la resolución del recurso contra eso no procede recurso porque están resolviendo apelación pero cuando usted no le permiten ni siquiera que el superior estudie de fondo sus argumentos por considerar que usted interpuso el recurso de forma extraordinaria que no lo interpuso en el momento que era o que su argumentación no va dirigida a atacar de lleno la decisión el funcionario de primera instancia es decir el mismo funcionario puede denegarle la concesión de la apelación ojo no pronunciar de fondo sino solamente frente a la formalidad y entonces contra esa decisión del funcionario que dice ni siquiera le voy a permitir acudir ante la segunda instancia porque usted no interpusó bien el recurso de apelación y por ende no se lo concedo procede el recurso de queja el recurso de queja en materia contenciosa perdón en materia de procedimiento administrativo cambia respecto de otras áreas del derecho ¿por qué? porque el recurso de queja aquí todo se hará ante el superior entonces la queja se interpone ante el superior la concede el superior y la resuelve el superior lo gracioso del recurso de queja es que el recurso de queja solamente va a mirar si procede la apelación si llega a decir el superior que procede automáticamente empieza a resolver la apelación me explico tenemos un acto administrativo uno se va a llamar acto administrativo uno es una resolución no importa de qué se trata la resolución para estos ejemplos contra este procede el recurso de reposición y apelación contra este primer acto administrativo la persona afectada interpone recurso interpone reposición y en subsidio apelación como esta persona interpuso el recurso esto va a provocar que la administración o el estado o el autoridad de carácter público más bien emita un segundo acto administrativo que será muy posiblemente otra resolución a través de la cual va a resolver un recurso ¿cuál recurso va a resolver en este acto administrativo número dos doctores? recurso reposición resuelve antes de llegar ellos después resuelve la reposición ¿por qué? porque ese es el primer recurso que tiene que hacerse mira que lo interpuso en subsidio quiere decir si usted no me da la razón en la reposición por favor déjeme hablar con su segunda instancia con su superior con la apelación pero si usted me da la razón en primera instancia es decir en reposición pues yo no voy a ir a pelear a la segunda porque ya que voy a ir a pelear ¿listo? mira lo está haciendo ante el funcionario de primera entonces él va a resolver la reposición supongamos que en su reposición él dice no repone es decir no le da la razón a la persona en consecuencia él mismo tiene que decidir si le va a permitir hablar con el superior o no es decir si le va a conceder el recurso de apelación y entonces por ejemplo él le dice no concede apelación por extemporánea está diciendo que usted se demoró en alguna razón en interponer el recurso de apelación que sería una cosa muy tonta porque lo interpuso subsidiariamente pero bueno digamos que lo hizo así contra este acto administrativo número 2 ¿cabe algún recurso? el de queja profe muy bien porque te está cuando usted estaba diciendo ahorita la formalidad por una formalidad que es la de no presentarlo a tiempo ¿sí? interpone queja ahora como interpuso queja se va a producir un acto administrativo número 3 ese acto administrativo número 3 digamos que también es una resolución ¿quién lo está profiriendo? el superior el superior muy bien porque él va a resolver la queja lo interesa el funcionario superior jerárquico del anterior y entonces él va a decir a través del cual resuelvo la queja ¿qué va a hacer en ese recurso de queja? mirar quién tiene la razón si el funcionario que dice que no se cumplieron con las formalidades del recurso y que por eso no lo concede o la persona que dice oiga yo sí cumplí con las formalidades déjeme hablar con el superior que estudie de fondo mi caso en segunda instancia entonces este funcionario superior no se va a adentrar a mirar la apelación ojo no se va a poner a mirar la apelación frente a los argumentos que interpuso sino sólo la formalidad si considera que efectivamente se interpuso con las formalidades debidas él va a conceder a resolver perdón favorablemente la queja y en consecuencia concede la apelación es decir le permito que ahora sí pueda hablar conmigo para ver el fondo de su apelación sus argumentos y entonces al conceder la apelación se produce el acto administrativo número 4 en donde ahora sí el superior va a resolver de fondo la apelación ¿listo? profe ¿y qué pasa si en el acto administrativo número 3 el superior dice que no que no concede la apelación que la queja que la queja no procede porque por ejemplo el señor sí la interpuso de forma extemporánea pues ahí finaliza el procedimiento administrativo ordinario respecto de este acto ¿listo? porque ya no cabrían más recursos ¿hasta aquí claro? doctor Quintero señor profesora en este caso bueno cuando es negada la queja y no se resuelve favorablemente ahí al tratarse de un derecho fundamental ¿no aplica la acción de tutela? ¿cuál es el derecho fundamental afectado? por ejemplo una solicitud de una pensión mira lo que pasa es que odio decirles lo siguiente porque dicen que los abogados usamos esa muletilla pero todo depende depende ¿de qué? de las causales de la acción de tutela esta es una una cosita extra que vamos a aprender aquí lamentablemente no es de mi materia es de constitucional pero es casi imposible yo enseñarles administrativo sin tocar constitucional entonces la tutela nosotros nos enseñaron que está para protección de derechos fundamentales ¿no es cierto? pero no para todos los derechos fundamentales ¿ustedes saben que existen clases de derechos fundamentales? que los constitucionalistas los llaman de primera de segunda de tercera generación ¿sí sabían eso? sí señora ok nosotros dentro de la constitución política no nos tenemos como de primera segunda y tercera sino como derechos fundamentales individuales y derechos fundamentales colectivos la tutela está para protección de derechos fundamentales individuales es decir aquellos que nacen con la persona hay otros derechos fundamentales que no son individuales sino son colectivos eso no se protegen por acción de tutela sino se protegen mediante uno de los medios de control que vamos a aprender en esta materia entonces a nosotros nos enseñaron esto de la acción de tutela ¿listo? protección de derechos fundamentales individuales ¿profe cuáles son los derechos fundamentales individuales? salud que ni siquiera aparece en la constitución como tal sino que fue desarrollado por línea jurisprudencial de la corte constitucional primero como un derecho en conexidad con la vida y ahora como derecho fundamental autónomo fue constituido por jurisprudencia entonces tenemos salud vida libre desarrollo de la personalidad igualdad derecho al trabajo derecho al debido proceso derecho de defensa derecho de contradicción todos ellos que van contigo nacen contigo muchos dicen los derechos fundamentales individuales son derechos humanos sí curiosamente son así pero no quiere decir que siempre los derechos humanos sean automáticamente derechos fundamentales individuales sino que curiosamente en Colombia quedaron constituidos así ¿listo? ahora la tutela tiene una serie de requisitos de procedibilidad unos requisitos generales y unos requisitos especiales que eso dependerán de cada acción de tutela los requisitos de carácter general generales especiales los requisitos de carácter general de la acción de tutela se refieren primero a la subsidiariedad la inmediatez y la residualidad de la acción de tutela si más personas tuvieran en claro los requisitos generales de la acción de tutela no acudirían a tantas acciones de tutela como lo hace y no habría tantas improcedencias de acciones de tutela ojo requisitos de procedibilidad o de procedencia de la acción de tutela los de carácter general si falla alguno de estos requisitos la acción de tutela no es estudiada de fondo es declarada improcedente si falla uno de los requisitos especiales es declarada improcedente también si falla el estudio de fondo la acción de tutela no será declarada improcedente sino que será negada los efectos son diferentes y las consecuencias jurídicas también les explico dentro de los requisitos de carácter especial voy a hacerlos nada más a manera enunciativa existe la legitimación por activa la legitimación por pasiva listo y existe en últimas ya que es el estudio de fondo de la acción de tutela que es frente a la procedencia o no perdón si al frente a la afectación o no del derecho fundamental listo adentrémonos en el estudio de los requisitos generales de procedibilidad o de procedencia de la acción de tutela subsidiariedad la acción de tutela es de carácter constitucional subsidiaria es decir que no existe para pagar incendios no procede para todos los casos es excepcionalísima solo procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial no procede por ejemplo si a usted lo despiden por injusta causa que derecho fundamental le están afectando el derecho al trabajo el derecho al trabajo ese derecho fundamental puede usted correr a protegerlo por vía de tutela de una no porque para eso hay un procedimiento hay un procedimiento judicial ordinario a través del cual usted tiene toda la jurisdicción laboral para que usted dirima los conflictos allá de orden laboral de manera que no siempre que hay una afectación al derecho fundamental usted corre despepado por una acción de tutela ¿por qué? porque con el primer requisito con el primer estudio de solo formalidades lo descabezan y le dicen ¿y usted por qué no acudió al procedimiento que tiene? si es que la acción de tutela es de carácter residual es subsidiaria ¿listo? no procede en todos los casos solo existirá procedencia de la acción de tutela cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial con una excepción que ya les voy a explicar ahora segundo requisito la acción de tutela debe ser inmediata la inmediatez en materia de tutela es relativa porque no se predica de un tiempo exacto sino de la acción o omisión de parte de la persona que interpone la acción respecto de la última decisión que dio lugar a la vulneración opuesta en peligro del derecho me explico por ejemplo si a mí me despidieron sin justa causa yo interpuse una demanda contra mi empleado para que lográramos llegar a un acuerdo frente a la indemnización que me correspondería a mí por despido sin justa causa además que de la posibilidad de que haya una ¿cómo se llama? un reintegro laboral o algo así pero resulta que ese proceso está muy lento muy lento y yo me doy cuenta que resulta que es que aparentemente existe cierta mora en el proceso para que prescriba porque mi empleador es amigo del funcionario hay una vulneración al debido proceso ¿listo? entonces ¿qué pasa? yo no voy a acudir a la acción de tutela de inmediato tan pronto me despidieron y no me van a decir ah no usted me interpuso la tutela cuando lo despidieron no sino la inmediatez se va a predicar respecto de ese hecho que me está generando la nueva vulneración al derecho fundamental que ya no será el derecho fundamental del trabajo sino al debido proceso administrativo al debido proceso judicial ¿por qué? porque me están dando largas y largas en el proceso para que prescriba y yo me quede sin mi sanción por un aparente caso de corrupción ahí se mete el juez de tutela y dice sí hay inmediatez pero inmediatez si lo despedimos hace cuatro años no importa hay inmediatez porque el hecho estamos no predicando del despido sino respecto de la situación que está generando la vulneración al derecho fundamental en este momento que es el debido proceso ¿me hice entender? ¿hasta ahí? ¿listo? ¿sí doctor? ok estos son los requisitos generales de procedencia ya la legitimación por activo y pasiva recaen en otra cosa y el fondo que es estudiar si efectivamente hay vulneración o puesta en peligro al derecho fundamental ya es cuando se procede de fondo a estudiar la acción de tutela los dos primeros los generales y los especiales son solamente de forma de la acción de tutela ahora existe una tutela que yo llamo la tutela mutante es una segunda clase de tutela que ni siquiera se llama tutela tutela así solita se llama tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable tutela tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable esta tutela es la tutela mutante ¿por qué? porque es la tutela que viene destinada a saltarse este requisito el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela y es que le dice pilas el hecho de que exista otro mecanismo de defensa judicial no es suficiente para que usted deniegue una tutela sino que si se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable usted debe saltarse el requisito de subsidiariedad si están acreditados los elementos del perjuicio irremediable ¿por qué? porque a veces la vía que existe no resulta idónea para la protección real del derecho fundamental me explico los defensores de derechos humanos en este país son perseguidos bueno en el mundo entero pero en este país especialmente resulta que yo como defensora de derechos humanos estoy en la zona de del Chocó donde hay fuertes acciones de grupos al margen de la ley narcotráfico vulneraciones gravísimas a los derechos humanos por parte de delincuencia organizada y por parte de grupos y disidencias de otro orden ya sean de la guerrilla de las llamadas águilas negras de lo que sea a mí me mandan una serie de amenazas a mi casa y me empiezan a decir si usted sigue fregando la vamos a matar deje de ser zapa que no sé qué y si se más me mandan me mandan coronas me mandan de todo ¿existe vulneración opuesta en peligro algún derecho fundamental? sí profe derecho a la vida derecho a la vida pero yo no puedo salir corriendo a pedir una acción de tutela para eso existe un procedimiento a través del cual yo tengo que iniciar una actuación administrativa para pedir que un cuerpo especial de protección me genere la protección que es la dirección nacional de protección entonces yo le digo a la dirección nacional de protección le mando un requerimiento le digo mire me están amenazando soy defensora de derechos humanos por favor exígneme un esquema de seguridad protejanme porque me van a matar la dirección me contesta y me dice con el mayor de los gustos vamos a establecer un estudio de la prioridad para establecer su nivel de riesgo y así determinar si se hace o no procedente la protección y ese estudio a nivel de riesgo dura más o menos seis meses yo digo va es esperar y rogarle a Dios que no me maten hasta que un día me hacen un atentado salgo viva de milagro y me dicen a la próxima es decir usted no llega al día de la madre viva será que yo puedo esperar seis meses profe ¿puedo decir algo? perdón y pues a manera de conocimiento es como yo trabajo con un programa de protección y conozco también el programa de protección de la UNP son cuarenta y cinco días profe no son seis meses algunas veces se demoran seis meses mi doctor gracias por la claridad pero bueno partamos del presupuesto de los cuarenta y cinco días ¿será que la persona puede esperar tanto tiempo? otras veces no llega la protección no pueden esperar entonces ¿qué es lo que dice la persona? 31 días por decreto la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ¿para qué? para que señor juez tápese los ojos frente al requisito de subsidiariedad porque si bien existe un procedimiento para la protección de mi derecho el procedimiento no resulta eficaz no alcanzo a esperar y entonces la persona tiene que demostrar los elementos del perjuicio irremediable profe uno pasa también con las EPS porque a veces niegan los medicamentos y por eso es que las personas recurren a la tutela y a veces vemos tutelas hasta por medicamentos pero es así porque la EPS se la niega en primer momento por el derecho de petición bueno el asunto de EPS es un poco más grave no me consta pero dicen las malas lenguas que es que de una u otra manera cuando las mismas EPS le dicen a las entidades vaya a las personas vaya a interponga acción de tutela en vez de haber ordenado un comité interdisciplinario o un comité médico para ordenar los medicamentos el procedimiento o lo que sea es porque de todas maneras por acción de tutela ellos tienen derecho a un recobro ante el FOSIGA mientras que si lo hacen directamente no entonces el asunto al parecer ahí es de dinero pero no nos vamos a meter en esas cosas ¿listo? vamos a hablar de perjuicio irremediable como elemento de la tutela como mecanismo transitorio la persona tiene que demostrar tres elementos ante el juez de tutela para que proceda a la acción de tutela como mecanismo transitorio y el juez se salta el requisito de subsidiariedad es decir de que existe otro procedimiento para la protección del derecho y es que el perjuicio que va a sufrir es grave que la intervención del juez de tutela es urgente y que ese perjuicio inminentemente va a ocurrir no es que posiblemente ocurra es que va a pasar va a pasar si la persona logra demostrar los tres elementos estaremos ante un perjuicio irremediable y el juez de tutela va a proteger el derecho a pesar de que existe una autoridad o un juez natural para la protección de eso esa es la excepción de la acción de tutela entonces volvamos a la pregunta que nos estaba haciendo creo que era el doctor Quintero profe y entonces si aquí no me inter si no me conceden la queja cuando cuando estoy interponiendo un recurso por ejemplo en un en una concesión de una acción de tutela de una acción de tutela no sino de una pensión no procedería a la acción de tutela porque me están negando el derecho pensional ojo volvemos al asunto acción de tutela requisitos de procedibilidad existe otro mecanismo a través del cual puedas discutir y solucionar tu problema claro que sí además de los recursos tú tienes la revocatoria directa del acto administrativo y la vía contenciosa administrativa para atacar la legalidad de los actos administrativos y más en materia pensional la acción de tutela no procede para reconocimientos pensionales entonces todo depende de cómo la enfoques si tú enfocas la acción de tutela como por ejemplo para garantía del derecho fundamental de la vida en conexidad con el mínimo vital porque esta persona está en la inmunda hasta que se muere y necesita lo único que tiene es la mesada pensional que no le quieren conceder es posible es posible que proceda una acción de tutela pero mira cómo se hace la argumentación pero si tú solamente lo dices por un recurso y ya no te la van a negar por requisito de subsidiariedad ¿listo? doctor Quintero resolví tu pregunta claro de manera amplia muchas gracias ¿alguna duda adicional frente a estos temas de acciones de tutela y demás? yo tengo una duda bueno no sé si usted lo mencionó la reposición que usted ahorita está explicando ¿qué término tiene? ¿los mismos 15 días también? son 10 días 10 días los dos interponen en 10 días lo que pasa es que no sé por qué no sé si a ustedes les pasa pero los abogados nos quejamos de eso cuando uno compra código nuevo uno se pierde entonces se le pierden las normas porque uno en el código viejito ya tiene todo rayoneado lo tiene lleno de glosas y se me perdió la norma de recursos que precisamente quiero que la revisemos actos definitivos procederán la decisión graduación recursos artículo 74 ¿me pueden por favor ayudar con la lectura del 74? sí señor recursos contra los actos administrativos por regla general contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos el de reposición ante quien expidió la decisión para que lo aclare modifique adicione o revoque el de apelación para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito no habrá apelación de las decisiones de los ministros directores de departamentos administrativos superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos ¿sigo? sigue tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos de nivel territorial 3 el de queja cuando se rechace el de apelación el recurso de queja del facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión mediante escrito al que deberá acompañarse copia la providencia que haya negado el recurso de ese recurso se podrá hacer uso entre los 5 días siguientes a la notificación de la decisión recibido el escrito el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente y decidirá lo que sea del caso listo ojo ahí está resuelto o bueno pues más concreto esto que escribimos aquí frente a la comparación de los recursos la única la única situación que nos haría falta es que el recurso de reposición y el de apelación se interponen dentro de los 10 días siguientes ya vamos a ver siguientes aquí listo 10 días siguientes y eso lo dice el artículo 76 del CEPAC listo y el de quejas se interpone dentro de los 5 días siguientes que es justamente lo que muy amablemente nos acaba de leer el doctor que es el artículo 74 listo listo ahora ¿por qué estamos viendo recursos? lo de la acción de tutela fue un plus listo ¿por qué estamos viendo recursos? porque los recursos tienen que ver directamente con la forma de atacar la presunción de legalidad de los actos administrativos pero sobre todo dependiendo de los recursos se dará un fenómeno que se llama la firmeza de los actos administrativos sin firmeza de actos administrativos nosotros no podemos acudir a la vía contenciosa administrativa no se puede hasta que un acto administrativo no cobre firmeza no hay forma de atacarlo por vía contenciosa administrativa y entonces allí es donde vamos a empezar a jugar con tres fenómenos diferentes dentro de la llamada firmeza de los actos administrativos que se refieren a los fenómenos de notificación comunicación y publicación de actos administrativos publicación ¿por qué razón vamos a jugar con esas tres figuras diferentes? porque justamente la firmeza de los actos administrativos hacen referencia una y otra vez a estas tres figuras veamos artículo 87 del CEPAC nos habla de la firmeza de los actos administrativos no nos vamos a detener en este momento los numerales porque eso lo vamos a ver ahorita sino lo que quiero que vean es que en todas ellas hablan de notificación comunicación o publicación notificación comunicación o publicación y así una y otra vez y dice depende del caso ¿de qué depende que se notifique se comunique o se publique un acto de carácter administrativo? la notificación comunicación o publicación de los actos administrativos tiene que ver directamente con la clasificación de los actos administrativos según sus efectos que ya en una diapositiva bueno en una explicación anterior nosotros habíamos dicho que la clasificación de los actos administrativos según sus efectos además ustedes los vieron en administrativo general dice clasificación de los actos administrativos según sus efectos pueden ser de carácter general o particular general cuando es imposible determinar las personas que resultan afectados con los efectos jurídicos del acto administrativo y particular pues cuando se sabe quiénes son cuando los podemos individualizar e identificar fácilmente por ejemplo acaba de llegar muy posiblemente a diferentes grupos de whatsapp aquí llegó al de docentes una comunicación de la alcaldía mayor de bogotá en donde acaban de decretar la alerta roja hospitalaria en toda la ciudad ante el aumento de los casos de covid y dice que habrá cuarentena general en las ciudades del jueves a la medianoche hasta el lunes 19 de abril a las 4 de la mañana que la medida de pico y cédula continuará hasta el próximo lunes de abril que la ciclovía funcionará en su horario y todos los parques metropolitanos estarán abiertos que la medida de cuarentena se repetirá el viernes 23 al lunes 26 a las 4 de la mañana la decisión se evaluará el próximo lunes es decir vamos a estar dos fines de semana encerrados este es un comunicado oficial pero va a salir un decreto pregunta ese decreto que expedirá la alcaldía mayor de Bogotá adoptando estas nuevas medidas ¿es un acto administrativo sí o no? sí doctora es un acto administrativo ok ¿y ese acto administrativo es de carácter general o particular? general general ¿por qué es de carácter general? porque va para todo porque rige para todos ¿para todos en Medellín también? bueno para toda la ciudad para todo el distrito porque va para una colectividad va para el distrito capital de Bogotá no es particular aplica para Bogotá doctora pregunto haciendo de abogada el diablo para ver que tan atentos están ustedes si es para la ciudad de Bogotá no podemos identificar a quienes va a afectar no podemos identificar que va a afectar a los que viven en Bogotá y a los que estén en Bogotá sí sí se identifica claramente ¿es particular o es general? general general no ahí sería particular para mí particular doctora no es particular doctora particular porque reside única y exclusivamente para los que habitamos en Bogotá y los que vengan a Bogotá y los que vayan a salir de Bogotá sería general es general porque es que la jurisdicción de la alcaldesa es efectivamente Bogotá así Medellín es otro tema y llega alguien de Medellín en su jurisdicción ella es la competente para emitir esos actos administrativos y nos va a competir a todos nos va a afectar a los que vivimos o recibimos o estamos en la ciudad de Bogotá ok en la general eso es cierto nos va a afectar a los que vivimos en Bogotá de forma permanente a los que por casualidad estamos en Bogotá durante el tiempo en donde rige el decreto así sea de visita o en tránsito por Bogotá los va a afectar pero eso no implica que sea de carácter particular ¿por qué? porque la administración es decir en este caso la administración de Claudia la alcaldesa puede saber si a Pedro a Juan a María a José puede individualizarlos a todos puede saber exactamente quiénes son no lo máximo que puede saber es quiénes viven en Bogotá y aún así los que viven en Bogotá puede que no estén en Bogotá para ese momento entonces no los va a afectar ¿cómo hace para saber la población flotante de Bogotá qué va a estar afectada? es imposible como no puede saberlo es decir que no puede particularmente individualizar a los afectados con el decreto se supone que es un decreto de carácter general es un decreto general no sabemos quién es si fuese particular ese acto administrativo no se publicaría sino que se notificaría a la persona o a las personas directamente afectadas porque podemos saber quiénes son pero como no sabemos quiénes son sabemos qué conglomerado social es pero no qué individuos específicos son de manera que ese es un acto administrativo de carácter general contra los actos administrativos de carácter general no proceden recursos no proceden recursos de ninguna índole y como no proceden recursos son actos administrativos que se publican listo aquí perdón por el espacio no me alcanzó aquí para continuar se publican ahora si estamos hablando de un acto administrativo a través del cual se resuelve una solicitud pensional ese acto administrativo que resuelve la solicitud pensional es de carácter general o particular 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 porque va a afectar no es porque puede afectar a 50 mil personas desde que sepamos cuáles son las 50 mil sigue siendo particular lo importante es saber ¿podemos individualizar a la persona que afecta? sí aquí sí entonces es particular ¿listo? contra los actos administrativos de carácter particular por regla general si hay una regla general hay una excepción proceden recursos ¿cuáles recursos? los que ya no ¿listo? y como proceden recursos por regla general estos actos administrativos se van a notificar se notifican a la persona para que dentro del término legal interponga los recursos si desea hacerlo pero hay algunos que no tienen recurso hay algunos actos administrativos contra los que no hay recurso por ejemplo el doctor nos leía algunas decisiones que no tienen recurso de apelación que son los de los ministros los directores de departamento administrativo pero no tienen apelación pero sí tienen reposición ¿listo? pero hay unos que no tienen ni reposición ni apelación porque son decisiones de impulso procesal son de trámite esas decisiones de trámite si bien son actos administrativos de carácter particular y concreto no tienen recurso y como no tienen recurso se van a comunicar entonces acto administrativo de carácter particular que no tiene recurso se comunica acto administrativo de carácter particular que tiene recursos se notifica acto administrativo de carácter general nunca tiene recursos se publica ¿listo? Acá lo vuelvo a colocar. Entonces, aquí existen unos actos administrativos de carácter particular contra los que no hay recursos, que son la excepción. Y esas se comunican. Mira, es como cuando llega alguien en berraca o a la casa y dice ¿Le comunico que este fin de semana no me espere? ¿Hay posibilidad de algún recurso o le están solamente informando? ¿Le están informando? ¿Le están informando? En cambio, si llegan como Oiga, mire, es que yo he estado pensando en que este fin de semana de pronto yo no vengo. ¿Usted qué opina? Recurso. Le están notificando la decisión a ver si usted tiene algo que decir. ¿Ves? Entonces, estos actos administrativos. Pero eso depende, profe, de la esposa. Porque si usted va y le dice a la esposa, le comunico que no voy a venir el fin de semana, ella le puede decir. También le informo que después del fin de semana encuentra maletas en la puerta. Ah, bueno. Pero pues es posible que incluso haya una revocatoria directa del acto administrativo. Exactamente. Entonces, díganlo, pensándolo bien, yo me quedo juiciosito en la casa, mi amor. Sí, más bien me quedo en la casa y no comunico nada, doctora. Exactamente. O inventa un acto administrativo con falsa motivación como que tiene que ir a trabajar, por ejemplo. Doctor Quintero. Profesora, hay algunos actos administrativos particulares, o sea, que no proceda al recurso, pero que se notifiquen. No, doc. Mira, te voy a comentar algo que incluso vamos a ver ahorita que veamos la revocatoria, la firmeza de los actos administrativos, y es que estas figuras de publicación, notificación y comunicación no son claras para quienes no son abogados administrativistas. Entonces, ustedes van a encontrar que posiblemente en decretos, que son actos administrativos de carácter general, encontremos, notifíquese, publiquese y cumplese. Es un enredo asqueroso. O que digan, le comunico para que interponga los recursos. O sea, son antitecnicismos. Resulta antitécnico utilizar indistintamente publicación, notificación y comunicación. Cada figura es diferente. Y tiene un efecto jurídico distinto dependiendo precisamente de la clasificación del acto administrativo. Y es que tiene lógica. Tú cómo vas a notificar a cada persona de Bogotá para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con una adopción de una cuarentena. Mientras lo haces, ya se ha muerto medio mundo. Entonces, los actos administrativos de carácter general, por esa razón, no tienen recursos. Porque no se van a notificar a nadie, se publican y ya. Ahora, ¿cómo se publican los actos administrativos de carácter general? ¿Cómo se publican los actos administrativos? Esa es una prueba de acción oficial de la entidad. Esto es un problema actualmente, porque muchas entidades de carácter estatal han abierto cuentas oficiales en Twitter o en Facebook y a través de allí pretenden dar a conocer los actos administrativos. Y no, señores, eso no se puede hacer. A partir del año 2015 y con la entrada de vigencia de este año del decreto de la ley 2080, se deja claridad que debe ser únicamente en portales web publicación de actos administrativos. No es en redes sociales. ¿Listo? Entonces debe aparecer publicada en la página oficial, en la página web oficial de la entidad y en el diario oficial del respectivo acto administrativo de carácter general para que surte efectos ante terceros. Que además lo den a conocer, por ejemplo, como en este caso, a través de medios y comunicación para mayor difunción, está bien. Pero publicación como tal debe hacerse a través de uno de esos dos medios, o el diario oficial o la página web oficial de la entidad. De ahí para allá, que rieguen el chisme como quieran, pero ya esa publicación se habrá hecho de forma debida. Mientras que la notificación debe hacerse de forma personal, en principio, solamente si es imposible realizarla de forma personal, se podrá hacer mediante publicación de estado en la página web de la entidad. Como por ejemplo ocurre con las fotomuscas. Cuando usted no lo puede notificar, entonces le hacen la publicación en la página web o en la forma de notificación oficial de la secretaría de movilidad respectiva. Y ahí ya dejan la notificación como tal, pero fue porque no pudieron agotar la vida de o intentaron de todas las formas agotar la vida personal y no fue posible. La comunicación también se hace por el mismo medio. Doctor Ali. Buenas noches, profe. No, dígame, Ali, no se preocupe. Ah, se me olvida, sí, perdóname. Bueno, me gustó esa parte cuando hablamos de tecnicismo en ese tema. Porque tengo un caso en particular que sucedió una vez en los CTP. Los CTP son unos centros de traslado por protección del distrito, los inspectores de policía que trabajan 24 horas. Entonces una inspectora de policía publicó en la entrada de la URI de Puente Aranda, que tenemos una gaceta, un aviso, un aviso, un aviso, un aviso para una audiencia. Dijo, notifíquese y cúmplese. Y a las personas que le hicieron el aviso era un abogado. Entonces el abogado vio el aviso y dijo, ¿dónde está la inspectora para que me notifique de ese aviso? Sí, y lo tomó por aquí, ¿no? Y saber un disciplinario porque él decía que usted me va a notificar es del aviso, no del comparendo. Entonces son tecnicismos que a veces, y tuvieron que cambiar el formato en la Secretaría de Gobierno por ese impasse, porque el abogado dijo, bueno, notifíqueme del, mire, notifíqueme, notifíquese y cúmplese. Entonces, no fue cierto. Dijo, ¿de qué usted me va a notificar es del aviso, no del comparendo? Porque está poniendo en el aviso, notifíquese y cúmplese. No me está citando. Y es cierto. Ahora que hizo la aclaración es muy bueno sobre esos tecnicismos que a veces los utilizamos mal. Así es. Por ejemplo, en muchos, en muchos decretos incluso de la pandemia que fueron expedidas por el gobierno nacional, aparece notifíquese. ¿Ustedes se imaginan donde alguien se dedique a hacer que lo notifiquen? ¿A que notifiquen a cada colombiano de eso? Además, porque implicaría que procedan recursos. Mira, mira la gravedad de utilizar mal las palabras. Dicen, ay, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Las palabras existen de esa manera por una razón específica. Y es porque cada una de ellas tiene un peso de carácter jurídico que la sustenta para que se utilice esa palabra y no otra. Que es lo que les estoy explicando en este momento. De por qué se deben publicar, por qué se deben notificar o por qué se deben comunicar los datos. Doctora Olga Patricia, señora. Profe, una pregunta es que no entendí bien o no escuché bien cuando usted estaba hablando sobre la publicación y la comunicación. Entonces decimos que la publicación y la comunicación se hace por medio del portal web de cada entidad. ¿Correcto? Y la notificación es personal. Esa notificación personal puede ser por citación o aviso, ¿no? Sí, señora. Ojo, pero la comunicación también, como es de carácter particular, debe hacerse en principio por vía personal. Solamente si no se puede hacer por la comunicación de forma personal, se hará por las otras vías. ¿Listo? Es decir, si no se envía ninguna citación o aviso para que la persona ejemple un comparendo. Ajá. Sí, pues a ti te colocan el aviso para que vayas, ¿no? El corre. Sí. Es decir, el comparendo es una citación. ¿Cierto? Sí, señor. Si no comparece, si no comparece, ya se envía el respectivo aviso y si no se publica o se comunica. ¿Sí? Y además porque van corriendo los términos, ¿me entiendes? Porque a ti te están notificando para que ejerzas tu derecho de contradicción en ese recursos en unos términos legales. Y los términos van corriendo. Si se logra establecer que la notificación personal se hizo al lugar a donde debía ser y la persona no compareció, pues la entidad no se va a quedar quieta. Y entonces, ¿qué va a pasar? El acto administrativo va a curar firmeza y lo van a ejecutar. Esa es la diferencia entre firmeza y ejecutoria dentro de la vida administrativa. Los jueces, ustedes los escuchan en sus providencias, hablar de como no se interpuso recursos en consecuencia, está en firme y ejecutoriada. Y hablan de sentencias así. Como si siempre que no se interpusieran recursos automáticamente dieran firmeza. Ahorita vamos a ver que, bueno, ahorita no, ya mañana. Las causales de firmeza tienen que ver mucho más o solamente, no solamente cuando no se interpongan recursos, sino que hay muchas formas de lograr la firmeza de los actos administrativos. ¿Y para qué es necesito la firmeza de un acto? Para poderlo ejecutar. Es decir, para poderlo materializar. Para poder empezar con la operación administrativa. Por ejemplo, si a mí me concedieron pensión de jubilación a partir de tal fecha con una mesada pensional magistral de 12 millones de pesos. Y me dicen, le vamos a notificar a comunicar o a publicar el acto. ¿Qué creen que van a hacer con ese acto? ¿Qué clase de acto administrativo tenemos? ¿Particular o general? El que concede una pensión de 12 millones de pesos. Particular. Particular. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a notificar o lo van a comunicar? ¿Contra esa decisión procederán recursos? Sí. Claro. Notificar. Sí, pero... Ustedes la van a notificar. Me la notifican a mí. Y yo digo, listo. No interpongo recursos. Sin recursos. Pero resulta que si yo no renuncio a los términos de los recursos, no pueden ejecutarlo hasta que se venzan los términos. Imagínense esa vaina. Y entonces, mientras tanto, no me pagan. ¿Por qué? Porque el acto administrativo no ha cobrado firmeza. Hasta que cobre firmeza lo podemos ejecutar. Que fue justamente lo que pasó con el caso Petro. El acto administrativo de la sanción que le impuso a la Procuraduría cobró firmeza, pero nunca lo pudieron ejecutar. En firme y nunca lo pudieron ejecutar. Porque detuvieron la ejecutoria del acto administrativo mediante medidas cautelares internacionales. Mediante vías contenciosas administrativas detuvieron la ejecutoria del acto. Y era un acto en firme. Ya no había recursos, ya no había nada que hacer. El Petro tenía que irse a la alcaldía. Salió un día y volvió al otro. Porque la protección de la vía contenciosa administrativa y la protección de la Corte Interamericana de Derechos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo que no se pudiera ejecutar el acto. A pesar de que estaba en firme. Entonces, en vía contenciosa, en vía administrativa, perdón, no en vía contenciosa, en vía administrativa, firmeza y ejecutoria no son lo mismo. Por eso es que nos vamos a adentrar a ver cómo es que la publicación, notificación y comunicación tienen incidencia directa sobre la firmeza de los actos administrativos. Para eso, entonces, vamos a volver aquí a esta diapositiva, que es la de las causales de firmeza de los actos administrativos del artículo 87. ¿Están viéndola, doctora? Sí, señora. Sí, doctora. Listo, dice. Primero, los actos administrativos quedarán en firme cuando contra ellos no proceda ningún recurso. No proceda recurso. Y vea la brutalidad que dice aquí. Desde el día siguiente al de su notificación, notificarle que si no procede recurso. No procede recurso. ¿Qué le vamos a notificar? Lo que vamos es a comunicarle, si es que es un acto administrativo de carácter particular, o a publicar el acto, si es un acto administrativo de carácter general. Entonces, ¿cuándo ponen firmeza? Al día siguiente de su publicación o comunicación. Volvamos al caso de este decreto que se va a adoptar con las nuevas medidas tomadas el día de hoy por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la ciudad. Si el acto administrativo sale hoy, 13 de abril, y es publicado el día de hoy, 13 de abril, en Diario Oficial y en la página web oficial de la Alcaldía, ¿cuándo cobra firmeza? Mañana. Mañana 14, que es el día hábil siguiente a la publicación. ¿Por cuál causal cobra firmeza? Por la causal 1, porque cuando, porque contra ellos no procede ningún recurso. ¿Está clara la primera causal? Ok, señor doctor. Ok, ahora, hablemos de la segunda causal. Desde el día siguiente, todas son al día siguiente, de la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Para eso vamos a jugar con esta de acá. Creo que aquí tenemos un ejemplo que ya habíamos hecho. Vamos a colocarle fechas a estos actos administrativos que habíamos utilizado acá, que nos van a servir precisamente para revisar causales de firmeza de actos administrativos. Quitemos este de acá y digamos que, cambiamos la situación acá para que sea un poquito más corta la cadena. Más o menos así van a ser sus ejercicios de exoneración de esta semana y el parcial, con cadenas de actos administrativos cobrando firmeza por cada uno. Entonces, resolver reposición, no repone y concede apelación. Y acá, resolver favorablemente la apelación y en consecuencia revocar el acto administrativo. Este acto administrativo, número uno, tiene fecha del día de hoy, 13 de abril del 2021. Fue notificado el mismo 13 de abril y el mismo 13 de abril la persona interpuso el recurso. O sea, estamos ante un caso imposible de diligencia. 13 de abril del 2021. Listo. Ahora, esta resolución, la que resuelve el recurso de reposición, va a ser del, oye, es que, martes, del 16 de abril de 2021. Notificado, perdón, comunicado, que contra este no procede recurso. Aquí no interpone quejas, sino interpone apelación. Concede la apelación ya. Fue comunicado el 16 de abril del 2021. Y esta resolución de acá. Esta resolución número 10, 3, tiene fecha del 19 de abril. Y se da a conocer a la parte interesada el 20 de abril. Del 2021. Les explico para que no se pierda. Se profiere un acto administrativo, no importa de qué sentido, el 13 de abril del 2021. Es un acto administrativo de carácter particular y concreto contra el cual procede el recurso de reposición y apelación. De manera que este acto administrativo lo vamos a comunicar, notificar o publicar. Notificar. Notificar, muy bien. Se notifica porque es de carácter particular y concreto y contra el proceden dos recursos, el de reposición y el de apelación. Se notifica el mismo 13 de abril de 2021. Y el 13 de abril de 2021 la persona interpone recursos de reposición y en subsidio de apelación. Acto administrativo número 2 del 16 de abril de 2021. A través del cual se resuelve la reposición, no repone y concede la apelación. ¿Contra este acto administrativo cabe recurso? ¿Contra el número 2? No. ¿Por qué no? Nadie se tiene que resolver. Claro, pues concedió la apelación y ya hizo lo que tenían que hacer. Si no hubiera concedido la apelación procedería, ¿qué? Pero como contra el no procede recurso, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a notificar? ¿Lo vamos a comunicar o lo vamos a publicar? ¿Lo vamos a? Se publica. Comunicar. Comunicar porque no procede recurso y es de carácter particular y concreto. Se comunica. ¿Listo? Acto administrativo de carácter particular. No procede recurso contra este acto administrativo número 2. Como no procede recurso y es de carácter particular, se comunica. Se comunica el mismo 16 de abril de 2021. Ahora, aquí ya no van a interponer nada porque no procede ningún recurso. ¿Listo? Lo que sigue es resolver el recurso que está pendiente, que es el del 19 de abril del 2021. Pregunta. ¿Este acto administrativo número 1 hasta acá está en firme? No. No. No, porque interpusieron recursos, ¿no es cierto? Este acto administrativo número 2 está en firme? No. No, porque todavía falta que resuelvan un recurso, el de apelación. Apelación. En teoría, ¿no es cierto? En teoría, ¿por qué? Porque se ha cobrado firmeza por una causal. ¿Contra este acto administrativo procede recursos? ¿Contra el 2? Dijimos que no procede a recurso. Dijimos que no procede a recurso. ¿Cuál es el siguiente del 16 de abril? 17. 17. No. 19. 18. 19. 19, sí. El 19 de abril. En tres días después. En tres días después. Del 2021. Por la causal 1. Este acto administrativo número 2 es el único que hasta el momento se encuentra en firme. Es decir, es el único que puede ir ante la vía contenciosa administrativa hasta el moving. El único que podría ser demandado porque ya cobró firmeza. Ahora, acto administrativo número 3. Del 19 de abril de 2021. Se da a conocer el 20 de abril. ¿Cómo se da a conocer? ¿Se notifica, se comunica o se publica? Se comunica. Se comunica. ¿Por qué? Porque contra él no procede recurso porque está resolviendo la apelación. Aquí te bolo de queja para esa apelación. No me deja corregir acá el pedacito, pero esa apelación. Aquí en vez de queja esa apelación. Se comunica. Contra este acto administrativo ya no procede recurso. ¿Cobra firmeza? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo? Sí, señora. Sí. Inmediato. El 22. El... El día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? De la comunicación, ¿no? O sea, ¿el día qué? El día... El día... Ávil. Ávil. El día... Ávil. Ávil. 22. A ver, el 20 de abril... 1 de abril. Es un martes. Un martes al miércoles 21. Entonces sería la firmeza el 21 de abril... de 2021 por la causal qué? Uno. Causal uno, porque contra ellos no procede recurso. Listo. Ya tenemos firmeza de dos actos administrativos. Acá, firmeza aquí, firmeza aquí. Y ahora, mágicamente, ¿este cobra firmeza? ¿El uno? Sí, señora. ¿Cuándo? El 21. ¿Por cuál causal? Por la uno. No. No, esa sería por la... Desde el día siguiente... Ah, no, por la dos, no. Ah, sí. Sería la dos. La causal dos. Léela, doctora. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Listo. Decidieron los recursos. El último lo decidieron. El 21... El 20 de abril... El 19 de abril lo comunicaron. El 20 cobró firmeza el 21. De manera que, automáticamente, el 21 de abril cobra firmeza el acto administrativo número uno, pero por la causal dos, porque se resolvieron todos los recursos que habían contra ellos. Profesora, una pregunta, pero es que aquí, o no sé si me perdí, porque dice 20 de abril... Doctor Quintero, ¿puedes hablarme de nuevo? Pasó un carro haciendo mucha bulla por acá y no te escuché. Señor. Profesora, es que usted dice que el día 20 de abril se tomó la decisión. El 21 no se comunica, ¿cierto? No, mira, la decisión es del 19. Acá dice, mira. ¿Ves? Se comunica el 20 y como se comunica el 20, cobra firmeza al día siguiente, que sería el 21. ¿Listo? Ya, es que yo estaba mirando, solo es que arriba hay un 21 también. Pero es del 21, es del 2021. Ya, 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 ya. Acá, aquí lo pongámoslo así para que no se confundan. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, doctores? Mañana vamos a continuar con las causales. Recuerden, los ejercicios de exoneración van a ser esto. Cadenas de actos administrativos cobrando firmeza. De manera que mañana todos, o a partir de mañana todos, con calendario en mano, que tenga días festivos del país. ¿Listo? Doctores, miles de bendiciones, que estén muy bien, que descansen. Besitos. Gracias. Gracias.